¿Qué ha sentido entrenando ya con el equipo Olimpia? Bien, bien, la verdad que muy bien. El grupo me ha recibido de la mejor manera, así que contento. Y bueno, pasó la parte más dura de la pretemporada y ahora seguramente vendrá la parte de fútbol, el partido amistoso, que está bueno para empezar a soltarse e ir conociéndose con los compañeros. ¿Qué tal esa primera semana en Ciguatepeque? Bien, bien. Yo llegué justo a mitad de semana, pero bueno, pude hacer gran parte de la parte física, así que contento por eso. ¿De los compañeros del grupo, del equipo, de los jugadores? ¿Qué valor se entiende de lo que ha visto hasta hoy? Muy bien, creo que hay muy buen pie, hay buenísimos jugadores, entonces creo que se está formando un gran equipo. Seguramente cuando nos empecemos a conocer, que se integren los demás chicos que faltan, creo que vamos a ser un equipo muy duro. ¿Cómo ves las exigencias? Ya, Rido, de acuerdo a lo que ya has observado, lo que has vivido aquí estando en el país. Bien, es normal esta parte, la parte más dura, donde uno se tiene que poner a punto para lo que va a ser el torneo, así que estamos en ese proceso y se está trabajando muy bien, que es lo importante. Ya tomo la número 10, eso significa que hay un compromiso nuevo también para convertirse en un líder aquí dentro de la plantilla. Me gusta, me gusta el número 10, pero bueno, más allá de un número creo que uno tiene que hacerlo con el trabajo y el esfuerzo, eso es fundamental. Después los números son los que te diferencian en la cancha nada más. Creo que el compromiso con el equipo y el esfuerzo tiene que estar para que todos podamos sacar las cosas adelante. Ya te empaparon con que este equipo necesita de títulos y del ambiente, ¿desde qué de inicio tiene que funcionar? Sí, sabemos que es así, venimos a un equipo grande que necesita ganar cosas, somos conscientes de eso y estamos trabajando para eso. Creo que lo fundamental o la primera parte es conformar el equipo, que el equipo se acople, se conozca, y bueno, después seguramente durante el proceso vamos a ir trabajando para llegar en óptimas condiciones para lo que va a ser el final del torneo. En lo personal, ¿estás consciente que Olympia es una exigencia de un extranjero? Porque últimamente han venido muchos y no han pesado en el club. Yo soy consciente del trabajo que me toca hacer. Uno viene a entregarse, a dejar todo y aportar lo que uno sabe para el equipo. Creo que en lo personal no me gusta mirar hacia atrás, me gusta mirar hacia adelante y creo que todos tenemos que volver a creer y nosotros vamos a trabajar para que la gente crea de nuevo en este equipo y tome confianza para que podamos ilusionar a la gente con el torneo. Matías, ¿cuál es el rol que el profe quiere que tú desempeñes en el equipo? Es tratar de ser un exo entre los delanteros y los volantes, jugar suelto, tratar de darle juego al equipo, de asociarme y después ocupar la posición táctica que él me pida en cuanto a presión y en marca.